Saludos, saludos, buenas tardes mi gente. Aquí vamos a hacerle este videíto aquí a nuestros amigos, suscriptores, a todos los públicos. Para que vean cómo va el proceso de cuido de nuestra traba veterinaria del colchito. Esto es un pollo cambiado. Ahí está. ¡Gracias! 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 Cuidado para encontrarse un mango por ahí. ¡Oh, no! ¡Encontra de un mango! ¡Uno va y bate allí! ¡Gracias! ¡ catsumbos! ¡Coccasicas! ¡Hastro! ¡Gracias! 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 Se ven bien. así es seguimos en el momento